Bienvenidos. En esta ocasión, revisaremos cómo podemos trasladar la primera parte de nuestra guía de aprendizaje al área de recursos de nuestro espacio en plataforma. Para comenzar, deberás de abrir tu documento de Google Drive con la guía de aprendizaje adaptada. Recuerda que para llegar a ella, deberemos de ingresar al taller y lo haremos por medio del botón de guías de aprendizaje. Buscamos la carpeta con nuestro nombre y abrimos el documento. En el bloque 1 de Introducción al taller, se te solicitó desarrollar los primeros 7 puntos de la guía de aprendizaje. Estos consisten en la fundamentación y principios básicos de la materia y también la bibliografía. Como sabemos, a lo largo de las 3 semanas iremos construyendo nuestro espacio, por lo que te debes de sentir en la libertad de agregar los elementos que consideres necesarios a este último apartado. Una vez que abrimos nuestra guía, debemos de abrir también nuestro espacio en plataforma, al cual ya le configuramos nuestra imagen de curso, mensaje de bienvenida y datos de tutor. Como lo hemos visto en los videos anteriores, el primer paso siempre que queremos agregar o modificar recursos en actividades, es primero activar la edición. En esta ocasión, trabajaremos directamente en el bloque o mosaico número 1. Lo primero que debes de hacer es identificar en tu guía de aprendizaje el nombre que le asignaste a la semana o bloque número 1. En esta ocasión, yo lo llamé Tecnología, Conceptos e Historia, por lo que copiaré este título y en mi espacio en plataforma, daré clic al ícono del lápiz que aparece en el mosaico número 1. Pegaré el título que acabo de copiar y daré Enter. ¡Y listo! Ya está el nombre de mi primer bloque. A esta primera sección, también podemos incluirle una imagen alusiva. Lo único que tenemos que hacer es dar clic al botón Editar que se encuentra del lado derecho del bloque y dar clic a la opción Editar sección. Aquí, podemos ver el nombre que se le asignó a la semana 1, que es Introducción a la plataforma y al curso, y nos pide el nombre del tema. Aquí, nuevamente pegaré el texto que copié de mi guía de aprendizaje. Una vez que modifique el nombre, buscaré el botón Elegir un nuevo ícono o imagen de fondo. Doy clic y selecciono la opción de subir una nueva foto. Aquí, seleccionaré desde mi computadora la foto que quiero establecer, recordando siempre las reglas de derechos de autor. Subo mi archivo y doy clic a Guardar cambios. ¡Y listo! Ya establecí mi imagen y mi nombre del bloque número 1. Esto lo podemos replicar en los 5 bloques restantes. Ahora, deberemos identificar el botón Expandir que se encuentra del lado derecho de nuestro bloque. Damos clic y podremos ver todo el contenido que se encuentra dentro del mismo. En esta ocasión, nos concentraremos en el libro Visión General de la Materia. Bien, habrá que ingresar a este recurso y podremos darnos cuenta que este es uno de los recursos principales que le dará pista al alumno para saber cuál es el fundamento de la clase. Entonces, en las instrucciones, nos pide incluir contenido de acuerdo a nuestra guía de aprendizaje. Para poder hacerlo, identificamos la tabla de contenidos que se encuentra del lado derecho y damos clic al engrane de la sección que queremos modificar. En esta ocasión, es el propósito de la materia. Si nos dirigimos a nuestra guía de aprendizaje, veremos que la primera parte se trata precisamente del propósito del curso o la materia. Así que podemos copiar todo este texto y pegarlo en ese bloque. También, nos pide incluir las competencias a desarrollar que se encuentran en la sección 2 de la guía de aprendizaje. Lo que podemos hacer es nuevamente copiarlas y pegarlas dentro del bloque, especificando que nos referimos a las competencias. Recuerda que puedes modificar el texto a tu antojo, resaltándolo en negritas, con algún marcatextos o cambiando el color de la letra. Una vez que hayas terminado, da clic al botón Guardar cambios. Y listo, el propósito de la materia ya está establecido. Ahora, tengo que replicar esta acción con los demás contenidos que me pide este libro. Una vez que hayas terminado, tendrás el primer recurso que ayudará a tu alumno con el encuadre de la materia. Y listo, acabas de trasladar la información de tu guía de aprendizaje a tu espacio en plataforma.